Hoy, en esta cantina, me tomaré licor para el dolor y las heridas Hoy, en esta cantina, me quedaré escuchando a JJ y a Sabina Cantinero, sirvo otra botella, quiero yo embriagarme y olvidarme de ella Así como me seguí con ella, nada yo entendía, solo su cara me ve y en ella solo me perdía Se venía la descarada y me besaba, con otro se hablaba y le decía que la amaba, que por él la vida daba Yo no escogí el destino, bórrate de aquí, no quiero yo escucharte más a ti No quiero cruzar yo palabra, con alguien que no quiso amar Yo por ti, yo todo día, hasta mi vida yo perdí, ahogado en el alcohol, hoy estoy ya relajado No quiero más pelear, cállate, tuvo un día fatal, memorias que solo vienen y se van ¿Qué puedo yo decirte a ti? Gracias por el rato, la neta la pasé chido a tu lado Esto no es relajo, esto es amor del puro, que nadie te podía dar Solo este corazón más, tú me fallaste nena, lido tus ojos, tus sonrisas, nunca se me va a olvidar Cállate, sácate de aquí, no me hagas tú más sufrir, no me hables tú a mí Mejor vete de aquí, ahora que tú quieres destrozarme a mí Y solo quiero una botella, que me haga sentir bien, no quiero perder la fe, no quiero pensar en ella Solo quiero caminar y no pensar en el ayer, donde está mi princesa La que me quiso y se fue, y ahora está con él, solo quiero una botella Necesito olvidarla y no pensarla otra vez Aún recuerdo aquel día de su partida, me quedé triste y solo, con el alma herida Cantinero por favor, sírvame otro tequila, solo quiero olvidarla y dejar botellas vacías Ella ahora es feliz, dice que no me extraña, que su vida ha cambiado, me dolieron sus palabras Hoy me quiero emborrachar, mientras que las horas pasan, nunca nada valoró Y la vida me reclama, dígame que voy a hacer, tal vez voy a enloquecer Conocí putas y drogas, la cagué al parecer, pero no me arrepiento Y si un día quiere volver, voy a estar tan destrozado que hasta la perdonaré Deme un consejo, cuénteme usted, has sufrido por amor, has saciado esta sed ¿Es feliz con alguien? Dígame que debo hacer Estoy pensando en ella, que ya hasta perdí la fe Y no sé, no sé, estoy triste otra vez, solo quiero otro trago Eso me hace sentir bien, no sé, no sé, tal vez voy a enloquecer Solo quiero olvidarla y no pensar en el ayer No sé, no sé, estoy triste otra vez, solo quiero otro trago Eso me hace sentir bien, no sé, no sé, tal vez voy a enloquecer Solo quiero olvidarla y no pensar en el ayer Solo quiero una botella, que me haga sentir bien No quiero perder la fe, no quiero pensar en ella Solo quiero caminar y no pensar en el ayer Donde está mi princesa, la que me quiso y se fue Y ahora está con él, solo quiero una botella Necesito olvidarla y no pensarla otra vez Necesito olvidarla y no pensar en el ayer Necesito otra botella Necesito otra botella A poderla olvidarla y no pensar en el ayer Y poderme alejar Y después cuando esté borracho Te diré mil cosas que te van a doler Te diré mil cosas que te van a doler Te diré mil cosas que te van a doler